Más eventos. Ahora estamos desde el complejo acuático Simón Bolívar, en el marco de la tercera parada nacional y del club de rugby subacuático, que estará terminando el día de mañana aquí en la capital de la República. Un espectáculo realmente maravilloso, de una actividad de mucha resistencia, de movimientos físicos, de una plasticidad maravillosa y sobre todo de gran aguante y movilidad. Un partido muy interesante el que vamos a tener a continuación, porque no solo define el paso a ganarse la medalla de oro, sino el cupo para participar en los siguientes meses en el mundial de clubes que se va a celebrar en el país de Alemania. Castores de Bogotá frente a Orcas del departamento de Antioquia. Y ahí están las acciones, señoras y señores, de este compromiso que, como decía Freddy, se necesita mucha resistencia, mucha actividad, mucho aguante y sobre todo, pues hombre, mucha perspicacia para practicar este deporte. Cero por cero, dos tiempos de 15 minutos, tiempo real el que vamos a tener aquí. Y vamos a empezar a contarle detalles a nuestros televidentes. Ahí ven el señor con el tanque, con la careta y con un par de tubos de aluminio. Es uno de los jueces que está dentro de la piscina. ¿Cuántos jueces, Freddy, se utilizan en el juego del rugby subacuático? En el juego del rugby subacuático se utilizan un total de tres jueces. Dos buzos que están acostados y costado y un juez de superficie. Perfecto. Ahí vemos la actitud del portero. Inmediatamente entrar allí también a ubicar, a relevar a su compañero de equipo, siempre buscando el portero. Hay un guarda y hay un media. Esas son las posiciones que se utilizan en el rugby subacuático. Mire cómo caen todos, precisamente como una especie de pirañas, con todo el respeto, para graficar un poco. Y ahí está el portero del equipo de Castores de Bogotá, defendiendo su portería. Vienen a hacer el relevo. Mire cómo guapean. El balón abajo, intentando llevarlo a la cesta. No se rompe todavía el marcador, cero por cero. Dejan al portero solo. Puede llegar, puede llegar. Ahí intentan sacar el portero. Ojo, que el balón tiene que traspasar la cesta totalmente. Abajo, gol. Gol, señoras y señores. Gol del equipo de Orcas. Gol y cómo lo celebran aquí. Porque es que cuesta mucho hacer una anotación. Ya ustedes lo acaban de observar. Es un juego de mucha fuerza, de mucha potencia, de mucha habilidad. Muchísima, muchísima. Castores juicioso con su olla. Bajas a su posición. Portero. Atrás. Mucho cuidado ahí. Cesta vacía. Ojo, cesta vacía. El guarda, recupera el balón. No lo deja, no lo deja. Portero llega desde el relevo. Lo recupera, lo pierde. Pero lo lucha, lo lucha. Y sale Avanti. Eso se llama una contraataque. Obviamente, acabó el primer tiempo. Aquí podemos ver la jugada de inicio. Es un pique que deben detener los jugadores de prácticamente 18 metros en diagonal al piso para ganar el balón. Aquí está el juez de piso. Pique. Vamos a ver quién gana el balón. Castores gana el balón. Muy bien. Lo protege. Un jugador adelante. Pasa la espalda. Ataca, rompe, hace tornillo. Lo toman, lo sujetan. Va un compañero, lo acompaña. Recupera el balón. Falta, dice el juez de fondo número uno. El equipo de pantaloneta y gorro oscuro es el equipo de Orcas. Miren ustedes qué forcejeo en este momento. El balón queda suelto. Vuelve a ganar la posición del útil el equipo de Antioquia. Uno por cero le está ganando Orcas a Castores de Bogotá. Vuelve a salir. Impulsándose hacia adelante. Lo que decía Freddy. Ahora el que tiene que acomodarse en defensa es el equipo de Castores. Viene a buscar el portero. La espalda acomodada sobre la canasta. Ahí está el forcejeo. Fuertemente el portero no permite que el jugador, por más que trate de levantarlo, lo separe de su portería, de su banco de oro. Orcas de Medellín tiene uno. Castores de Bogotá cero. Como pueden observar, un jugador de azul trata de robarse la portería. Peligroso. Gol. Al arco gol. Gol, señoras y señores. Gol de Orcas. Gol de Orcas de Medellín. Aprovechó un momento dramático. Soltó la portería. Vamos a verlo en repetición. Quedó libre la sexta. Mire. Entra por la parte inferior a espaldas. Ya no había una gota de oxígeno. Y es el segundo gol del equipo de la capital de la montaña de Orcas. Frente a Castores. Dos por cero. Señala la dirección del equipo que favorece. No olvide usted escribirnos arroba senaldeportes. Participe con nosotros. Intégrese con nosotros a través del Twitter. Arroba senaldeportes. Y comparta con nosotros. Cancha arroba. Esta programación deportiva. Gol. Gol, señoras y señores de Castores. Al fondo de la canasta. Con fuerza la metió. Está por terminar este compromiso. Orcas está ganando dos por uno a Castor de Bogotá. Este señal de Portes en la jugada. Llevándoles en vivo y en directo estas imágenes. Falta a favor de Orcas. Cobran. Miren la sujeción. Y a través de www.senalcolombia.tv. Slats. Señal de Portes. Terminó. Concluyó. Ha caído el telón. Señoras y señores. Se ha ganado el equipo de Orcas. A de la capital de la montaña. Dos goles por uno. La ciudad de Medellín. A la Federación de Natación. A todos los muchachos del rugby. Vaya nuestro aplauso. Nuestra felicitación y hay que seguir luchando por este deporte. Un agradecimiento muy especial a todo nuestro equipo técnico y humano. Aquí desde el complejo acuático Simón Bolívar en la capital de la República. Senal de Portes los deja a ustedes en sintonía con el Magazine Internacional. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Permiso.